Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos de la pretemporada de las chivas del Guadalajara, pero ahora no será en México. Y es que este partido va a ser desde España. Así es amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de chivas contará con sus tutulares que jugaron el mundial, tal es el caso de Alexis Vega y Roberto Alvarado, para que las chivas lleguen bastante bien al próximo torneo. Y el día de hoy amigos, jugarán contra este equipo español, personalmente pienso que el equipo de las chivas vencerá al Getafe y bueno, ya veremos que tal le va al equipo de las chivas. Y bueno cracks, el partido entre Guadalajara y el Getafe lo podrá seguir únicamente por la señal de Chivas TV y probablemente va por Canal 5 y dará inicio a las 11 de la mañana, hora del tiempo del centro de México. Amigos, no olviden suscribirse y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.